El baile de miedo Así es el baile de los monstruitos Batila a mayores y a pequeñitos Es un baile alegre, no es un comecocos Enrolla la gente y cansa muy poco Lleva la batuta ahora a Frankenstein Limita sus grandes patos, un, dos, tres Ajusta los dos con brillos sin parar Y grita más fuerte porque os va a atrapar Así es el baile de los monstruitos Batila a mayores y a pequeñitos Es un baile alegre, no es un comecocos Enrolla la gente y cansa muy poco Y ahora viene algo que les va a gustar Ponerse en el suelo y empezar a huyar Gajas, patos, centras de león, precoz Y grita porque atacan los boteros Así es el baile de los monstruitos Batila a mayores y a pequeñitos Es un baile alegre, no es un comecocos Enrolla la gente y cansa muy poco Para jorrobarte ya llegó el final Como cuasimodo tú debes bailar Siga los tiempos hoy empieza a saltar Grita como un oso o te atrapará Así es el baile de los monstruitos Batila a mayores y a pequeñitos Es un baile alegre, no es un comecocos Enrolla la gente y cansa muy poco Aplausos